¡Se van las primeras nomás! Fue mucho mi penar andando lejos del vaco Tanto correr pa' llegar a ningún lado Y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí Es oro la mitad que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que has de usar cuando te sirva y nada más Así es como se dan en la mitad mis paisanos Sus manos son pacacho y mate cebajo Y la flor de la humildad suele su rancho perfumar La vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Que mi hueso, piel y sal abonen mi suelo natal La luna es un terrón que alumbra con luz prestada Solo al cantor que canta coplas del alma Le calla en el corazón el sol que trepa por su voz Cantor para cantar si nada dicen tus versos Ay, ¿para qué vas a callar al silencio? Si el silencio es un cantor lleno de duendes en la voz Santiago es un cantor que canta la chacarera No ha de cantar lo que muy dentro no sienta Cuando lo quiere escuchar entre a mi pago sin golpear La vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Que mi hueso, piel y sal abonen mi suelo natal